Hola, hola amigos. Espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. El día de hoy voy a contarles la historia del Action Park, un parque de diversiones de Nueva Jersey mejor conocido como el parque de diversiones más peligroso del mundo. Sé que el episodio de Little Park a muchos de ustedes les gustó, así que espero que disfruten mucho esta historia. Que les aseguro que puede parecer difícil de creer, pero es 100% real. Una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. Los parques de diversiones están diseñados para ser disfrutados. Son lugares para reírse, gritar y sentir adrenalina, generalmente en atracciones que desafían el sentido común y hasta pareciera que las leyes de la física. Sin embargo, un parque en Nueva Jersey desafiaba constantemente esta idea de diversión. Narices ensangrentadas, moretones, dientes y huesos rotos, conmociones cerebrales e incluso la muerte. Las personas que pasaban un día en el Action Park siempre se iban con un recuerdito del parque. Cicatrices. Pero empecemos desde el principio. A finales de los 70, Gene Mulvigil, un empresario muy popular en Wall Street, es acusado de fraude y pierde su licencia. Ahí es cuando decide ir por un rubro distinto. Y en 1978 compra un centro de esquí con los terrenos que lo rodeaban, teniendo una clara idea en mente. Si en invierno la gente podía esquiar, en verano podrían ir a un parque acuático en esa misma zona. Y así se empieza a construir el Action Park con sus tres grandes secciones. Alpine Center, Water World, que fue uno de los primeros parques de agua en Estados Unidos, y en Motor World, que estaba más relacionado a los juegos con motores. Andy, el hijo de Gene Mulvigil, diría años más tarde. Mi papá no quería hacer las mismas viejas atracciones donde simplemente te atan a algo o gira. Quería tomar la idea de esquiar, que es estimulante porque controlas la acción, y transferirla a un parque de diversiones. Hay un riesgo inherente en eso, pero eso es lo que lo hace tan divertido. La idea del Action Park era entonces que los visitantes decidieran qué tipo de experiencia querían vivir, incluyendo el control total de las atracciones, con factores como la altura a la que querían saltar, o la velocidad a la que querían ir. El problema con esta idea de diversión y adrenalina personalizada, es que Gene no era muy amigo de las regulaciones, y no creía en la ingeniería. De hecho, ninguna de las atracciones del Action Park estuvo diseñada por ingenieros licenciados, sino que las inventaba él, o las proponían algunos empleados del parque, y con la idea, por más descabellada que fuera, se ponían a construir. Y así fue como el parque se convirtió en un terreno de pruebas de las ideas más locas que se le podían ocurrir al equipo en cuanto a diversión. La más famosa de sus propuestas fue una atracción llamada Cannonball Loop, un tobogán de agua cerrado de 18 metros de altura, que llegando al final tenía un giro de 360 grados. Sí, como escuchan, se suponía que la persona se deslizaba, y al final hacía un giro en ese bucle para salir por el otro lado. Mucha gente describía esta atracción como sacada directamente de los Looney Tunes. ¿Cómo se pensó esta idea? Gene hizo el dibujo en una servilleta y puso a su gente a construir. Y como ya sabemos que no eran muy fanáticos de las regulaciones ni de la ingeniería, el equipo iba probando. Con el tobogán ya hecho, tiraban muñecos a escala real, y como salían decapitados o desfigurados, seguían calibrando la construcción. Cuando luego de un tiempo consiguieron que los muñecos salieran enteros, Gene empezó a ofrecerle plata a los empleados para que se animaran a tirarse ellos, para comprobar el efecto del giro 360 en personas reales. Lo que solía pasar cuando se tiraban personas es que, al momento de hacer el bucle final, su cuerpo se despegaba del tobogán y a mitad del giro se chocaban de cara contra la pared y salían sangrando de la atracción. En un momento, intentaron suavizar ese giro poniendo un poco de relleno, pero tampoco funcionaba y la gente seguía saliendo lastimada. ¿Por qué? se preguntarán. Bueno, porque los primeros que probaron la atracción con el relleno seguían dándose la cabeza contra esa parte del giro y dejaban sus dientes clavados ahí. Entonces, los que se tiraban después, en completa oscuridad, porque el tobogán, como les conté, era cerrado, llegaban al giro y se clavaban los dientes de otros visitantes en la cara. Pasaba tan seguido que para los trabajadores del parque se volvió costumbre abrir, de vez en cuando, la compuerta superior del tobogán para sacar los dientes incrustados. En el poco tiempo que duró esta atracción, jamás pudo estar abierta más de un par de días seguidos. El Cannonball Loop no fue la única atracción peligrosa de este parque. De hecho, me atrevería a decir que la gran mayoría de los juegos atentaba contra la seguridad de los visitantes. El salto del acantilado era uno de ellos. Se trataba, como el nombre lo indica, de un acantilado del cual la gente se tiraba una pileta. La caída tenía aproximadamente 5 metros. Realmente no parece peligroso si nos quedamos solamente con eso. El problema en esta atracción eran los encargados de vigilarla. Y acá quiero hacer una pequeña pausa para contarles un poco más al respecto. El Action Park era una gran fuente de empleo para la ciudad, sobre todo para los adolescentes que querían hacer algo de dinero extra. Por lo cual, la gran mayoría de los empleados eran jóvenes sin experiencia en este tipo de trabajos. Sumado a esto, en el parque se vendía alcohol sin restricciones, incluso a menores de edad, por lo cual era un espacio plagado de gente, muchos de ellos borrachos, montándose en juegos en los que podías regular la intensidad, y encima vigilados por empleados sin preparación. Incluso la enfermería estaba dirigida por jóvenes, que si se lo están preguntando, no, tampoco estaban instruidos en primeros auxilios. Y su única herramienta era un spray desinfectante. Cualquiera fuera la herida que llegara a la enfermería, le echaban el spray, incluso aquellas que eran más que raspones, y requerían puntos. Es más, la gente sufría tanto en la enfermería cuando les tiraban el spray, que como juego dibujaron un círculo en el suelo y al herido que aguantara dentro del círculo sin gritar, mientras le ponían el spray, le daban un premio. Así como lo oyen. Entonces, volviendo al salto del acantilado, el problema no era la distancia de la que la gente se tiraba, sino que quienes vigilaban la atracción no ponían un freno a los que saltaban, por lo cual había gente constantemente tirándose encima de otros, huesos quebrados y personas que se ahogaban. Era tanta la cantidad de gente que los socorristas de la atracción no podían ver a los heridos abajo del agua. La solución del dueño fue pintar el fondo de la atracción de blanco para que se pudieran ver más fácilmente los cuerpos que quedaban bajo el agua. Y hablando de cuerpos bajo el agua, hubo otra atracción de agua igual o más peligrosa que el salto al acantilado. La pileta de olas, o como los empleados le decían, la tumba. En esta atracción, como en el resto de las zonas de juego, no había ningún control de aforo, estaba constantemente llena de gente. Esta cantidad de gente, sumada a las fuertes olas, hacía que algunas personas quedaban sumergidas demasiado tiempo bajo el agua y con la muchedumbre era casi imposible que los socorristas se dieran cuenta que había gente ahogándose. En este juego hubo tres muertos y decenas de personas que terminaron en el hospital. Ya les conté sobre tres muertes dentro del Action Park, pero hubo al menos seis víctimas certificadas. Y digo certificadas porque el dueño del parque nunca registraba las muertes de forma legal, salvo que las familias apelaran en juicio, por lo cual seguramente hay muchas más víctimas de las que no sabemos. Otra víctima murió luego de montar el tobogán alpino. Este juego constaba de una rampa larguísima de cemento y fibra de vidrio por la que las personas se deslizaban en un trineo que prácticamente no tenía frenos. De hecho, tenía una palanca con dos velocidades, extremadamente lento y extremadamente rápido, sin término medio. Tampoco llevaban protección ni casco. Imagínense la cantidad de raspones y quemaduras que provocó este juego, teniendo en cuenta que al ser un parque diseñado para días de calor, la gente iba generalmente con piernas y brazos descubiertos a toda velocidad por el camino de cemento, a veces hasta en traje de baño. Sumado a eso, justo arriba de este tobogán estaban las aerosillas y la gente que las usaba se divertía escupiendo y tirándole cosas a los que montaban el tobogán. A veces incluso tiraban trineos directo de la aerosilla al que iba en el tobogán. Sí, ni hablemos del peligro de tener dos atracciones ubicadas una arriba de la otra. Y así fue como en el tobogán alpino murió un empleado del parque que mientras estaba bajando por la rampa salió volando con el trineo y se golpeó la cabeza con unas rocas cercanas a la atracción. La quinta muerte del Action Park fue en la atracción El Columpio de Tarzán. en la que los visitantes se colgaban de lianas y caían en una pileta. El problema era que el agua estaba mucho más fría que en el resto de las atracciones en esa pileta y la gente que venía allá con una temperatura corporal alta debido al calor y al movimiento dentro del parque al momento de entrar al agua muchas veces entraban en shock. Este cambio de temperatura tan abrupto causó la muerte de un hombre que inmediatamente después de impactar en la pileta tuvo un ataque al corazón que terminó con su vida. Y la última muerte que tengo para contarles el día de hoy se dio en una atracción que asemejaba a la experiencia de andar en kayak. Había grandes hélices abajo del agua para generar olas y las personas iban navegando por un terreno rocoso. El problema el problema es que cuando la gente se caía al agua por la velocidad de la corriente o porque se chocaba con algo tenían que volver a subirse al bote por sus propios medios. Muchos de ellos en el intento por volver a subir terminaban chocándose contra los motores submarinos y recibiendo choques eléctricos. A la víctima que les comenté le sucedió eso. Tocó con el pie unos cables abajo del agua recibió una descarga eléctrica y murió a los pocos días de un paro cardíaco inducido por la descarga. En 1976 luego de haber clausurado algunas de sus atracciones más peligrosas el Action Park tuvo que cerrar porque no pudo hacer frente a más demandas por daños ocurridos en sus instalaciones. Hubo un punto en el que los medios de la época estaban inundados de malas noticias sobre accidentes en el parque. Además de las seis muertes ocurridas en el lugar y las personas que terminaron completamente paralizadas se calcula que diariamente 100 personas eran atendidas por heridas graves. Las más frecuentes eran los esguinces de tobillo fracturas de huesos codos ensangrentados pérdida de dientes contusiones cerebrales cortes y dislocaciones. Llegó un momento que había tantos heridos que a la salida del parque las ambulancias se hacían guardia todo el día para poder atenderlos más rápido. Curiosamente a pesar de todos los peligros que suponía visitar el parque mucha gente guarda un gran recuerdo del mismo. Al día de hoy Andy el hijo de Gene Mulvihill admite que el Action Park no era tan perfecto como esperaban pero sigue orgulloso de su padre por haber creado el parque temático con las atracciones más locas que uno pudiera imaginar. Y en 2014 luego de que se viralizara un video del parque en sus mejores años Andy Mulvihill decidió volver a abrirlo bajo un nuevo nombre y una nueva dirección que convirtió al parque en un lugar seguro para quienes lo visitan. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren contarme qué opinan sobre el caso pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram arroba unratodemisterio.ar donde además pueden sugerir qué casos les gustaría que haga en las próximas emisiones. En estos días voy a contarles por allí un poco más sobre otras atracciones del Action Park que no entraron en este episodio pero también causaron problemas. Si están escuchando este capítulo por YouTube y les gustó los invito a darle like suscribirse al canal y si quieren activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo caso. Queridos amigos eso ha sido todo por hoy les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!